Y yo no sé, señora, por qué piensan mal de mí Y yo no sé, señora, qué le han dicho por ahí Oiga y yo, señora, nos casamos por amor Sé que usted soñaba un buen partido, algo mejor Señora, usted, ¿qué va a saber? Solo se preocupó Por encontrar, no importa quién, de buena posición Señora, ¿a quién le iba a decir tener un yerno así? Aventurero y un soñador con una pinta así José Manuel Diferente Dice usted, señora, que yo soy un dividor Y es que usted, señora, me ha juzgado sin razón Su hija y yo, señora, nos casamos por amor Y es que usted soñaba un buen partido, algo mejor Señora, usted, ¿qué va a saber? Solo se preocupó Por encontrar, no importa quién, de buena posición Señora, ¿a quién le iba a decir tener un yerno así? Aventurero y soñador con una pinta así Señora, usted, ¿qué va a saber? Solo se preocupó Por encontrar, no importa quién, de buena posición Señora, señor, ¿a quién le iba a decir tener un yerno así? Aventurero y soñador con una pinta así Aventurero y soñador con una pinta así